Lealtades familiares. Hablemos un poco de constelaciones. Las abuelas que fallecen en el parto, las nietas quedan estériles. El abuelo que perdió todo su dinero, el nieto es muy tacaño y guarda todo su dinero. Madres que vivieron o sufrieron maltratos por parte de su pareja, las hijas se les hace muy difícil poder conseguir una pareja. Estos problemas vienen de un desequilibrio del dar y recibir en el sistema familiar. Si alguien da mucho y no recibe algo a cambio, se genera una deuda kármica. Lo que una generación deja sin resolver es algo que otra generación inconscientemente con sus actos o sus acciones va a tratar de resolver, aunque esos asuntos no sean su responsabilidad. Existe una transmisión transgeneracional de los problemas familiares que a veces crean una cadena de destinos difíciles o trágicos. Los dramas e injusticias cometidos dentro de un sistema familiar pueden provocar muchas cuestiones como enfermedades, depresión, que sea difícil encontrar una pareja, infertilidades, pobreza. Muchas veces nos preguntamos por qué me va mal en esto o por qué me está pasando esto si yo no hice nada. Bueno, tal vez tú no hiciste nada, pero tal vez estás pagando una deuda energética que dejó tu papá, tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela, así muchas generaciones de arriba. Pero no te preocupes, tú puedes solucionarlo. Y probablemente dirás, ¿por qué yo? Tú decidiste nacer en este sistema, en esta familia, para poder solucionar algo o vivir algo que tu alma necesitara vivir para poder trascender. Aquí lo que tú puedes hacer es investigar tu historia familiar y ver qué cosas hubo inconclusas, qué cosas hubo que afectaron a tus familiares, qué injusticias hubo básicamente. Y si no tienes información o manera de acceder a esto, no te preocupes. Puedes ir a una constelación familiar. En esta constelación se sacan todos esos secretos, se saca todo lo que tu alma necesita sacar para sanar. Y sobre todo recuerda que al final todo resurge para ser resuelto. No hay nada que se quede así. Siempre hay un karma que se tiene que pagar. Siempre hay algo que se tiene que resolver. Siempre hay un círculo que se tiene que cerrar. Entonces, a lo mejor tú escuchas este video y dices como de no, es que yo no tengo nada que sanar. O sea, mi familia está bien, yo estoy bien y la, la, la. Pero créeme que siempre hay algo por ahí escondido que de repente también trunca un poquito nuestra vida. Y cuando tú lo vuelves consciente y lo haces a la luz y lo sanas, de repente muchas puertas comienzan a abrirse, muchas cosas comienzan a tomar sentido y sobre todo muchos caminos se abren. Así que te recomiendo mucho que hagas esto, que investigues más sobre esto. Yo voy a estar subiendo más información para que me sigas en mis redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, la red social que más te guste. Y pues si tienes alguna duda en específico, déjamela aquí abajito y la planteamos en un próximo video. Espero que te haya gustado. Un beso y un abrazo de luz. Bye.